Vamos a empezar con el trastorno más frecuente, que son trastornos del sodio, y de esto lo más frecuente es hiponatremia. En hiponatremia lo que hay que tener en cuenta es que de lejos la principal causa es cuando existe un exceso de agua corporal total, cuando la persona tiene más agua que sobra. Esa es de lejos la principal causa de hiponatremia. Y la otra, naturalmente, sí tiene que estar relacionada con que el paciente sí puede tener una depresión real corporal de sobra, pero esa es la menos frecuente. Muy bien, entonces, por esta razón es importante que cuando uno ve a un paciente con hiponatremia entienda bien propiamente la regulación del agua. Y es más, cuando un paciente tiene hiponatremia, normalmente lo que uno dice es que el trastorno primario es un trastorno del agua. Entonces, en el agua hay que recordar propiamente las cantidades, ya saben que usted es el agua metabólica más activa, intracellular, síntesis de la TPE, etc. Por estas razones es principalmente su concentración a predominio del intracelular que del extracelular. El agua corporal total, como lo ven acá, aproximadamente 60% distribuido por todos estos compartimientos transcelular, intravascular, intersticial. Pero esto va a variar según la edad, ¿cierto? Desde el neonato, el infante, hasta el adulto y el anciano. Creo que lo que está pasando nos vamos secando, ¿cierto? ¿Ok? Entonces fíjense, el adulto, ¿cuánto tiene el adulto sano? ¿Cuánto tiene el neonato? Si está cercano al 60%, ¿ok? Pero la mujer adulta tiene 55%. Si esto nosotros ya lo llevamos al paciente anciano, varón, por ejemplo, tendremos acá aproximadamente 50% en el varón y 45% en la mujer. Entonces estos datos son importantes porque cuando se requiere hacer, por ejemplo, fórmulas de reposición de sodio, ustedes tienen que calcular el agua corporal total. Y mal sería si ustedes hacen 0,6 por el peso, ¿cierto? Mal sería porque la fórmula no les va a salir adecuada a mí. Si hablamos de balance de agua, si hablamos de trastorno de agua, hay que necesariamente hablar de balance hidrosalino-hídrico, como lo ven acá, que ustedes ya lo han visto en una clase, ¿cierto? En la posición hidroelectrolítica, han visto ahí cálculo de balance hídrico, que es importante antes de la indicación terapéutica. Y siempre recordar, ¿no? La diferencia entre ingresos en cuanto a alimentos, el agua mesabólica de oxidación versus los egresos, ¿cierto? Estos ya son constantes fisiológicos, ¿no? Un mililitro por kilo, un mililitro por minuto, ¿cierto? En cuanto a la diuresis, tenemos las pérdidas insensibles en heces, que se calcula 200 mililitros. Y algunas características en cuanto a diaporesis, que empíricamente se puede situar entre leemos la severa en esos valores, y que puede incrementarse también estas pérdidas insensibles cuando hay fiebre o hiperventilación. Muy bien, entonces, hiponatremia, sodio-935 miliequivalentes por litro, si se reduce el sodio, yo debería esperar, ¿qué cosa? Que la molaridad se reduzca, ¿cierto? En teoría, ¿no? Sin embargo, eso no siempre se cumple. Ojo, ¿ya? O sea, hiponatremia no es igual a hipomolaridad. ¿Por qué? Porque puede existir hiponatremia hiperosmolar, ¿verdad? Entonces, no siempre se cumple. En cambio, si hubiera hiponatremia, ahí sí se cumple. O sea, si yo veo hiponatremia, sí puedo predecir que haya incremento de la osmolaridad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en cuanto a las hiponatremias, ¿cuáles se dicen que son las hiponatremias reales? Las que obviamente reducen la osmolaridad. O sea, hiponatremias hipotónicas, ¿cierto? Como dice acá. Entonces, uno de los mecanismos de estas hiponatremias hipotónicas fisiopatológicas, y que justamente es común, por ejemplo, a la secreción inapropiada hormona antidiurética o del SINCAS, es de que hay cambios en la dilución urinaria. Esto es muy fácil. Si tú tienes hiponatremia, ¿el organismo cómo lo entiende? O cómo lo debería entender que tienes exceso de agua, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que haría tu riñón? Eliminar más agua, ¿cierto? O sea, la orina debería estar más diluida, ¿cierto? Pero si tú tienes incapacidad para la dilución, y por eso ahí viene ya la patogenia, eso es justamente lo que perpetuaría que el paciente tenga hiponatremia. Incapacidad para la dilución urinaria. Porque incluso, a pesar de que tienes hipotonicidad, o sea, tu autoridad baja, el organismo sabe que le sobra agua, ¿cierto? Y tu orina entonces debería estar diluida, incrementando la dilución de esa cosa. El organismo no lo hace porque justamente ya tiene un defecto, ¿no? Una enfermedad, una morbilidad ahí, ¿no? O sea, en otras palabras, fíjense, por ejemplo, en el caso del ADH, que justamente es antidiurética. Se supone que el ADH, ¿cómo debería estar? Si ya está la molaridad reducida, debería estar suprimida, ¿cierto? Pero el defecto justamente, ¿cuál será? Que se siga secretando el ADH a pesar de la hipoposmolaridad. ¿Ok? Y porque está alterada la dilución urinaria. Entonces, hay que recordar también la fórmula estimada de la molaridad, dos veces sólido entre glucosa, 18, entre 18 y malauri, entre 6. De lejos, estas variables intervienen mínimamente en la fórmula porque dos veces sólido, que es 140, ya tenemos casi la molaridad normal, ¿cierto? O sea, 280. Y la molaridad normal es 290, malauri, ¿no? Entonces, si la solución es isotónica, no hay ningún problema, ¿cierto? Si la administración incluye el sodio isotónico de 0,9%, porque no habrá cambios a nivel de las células, y acá el ejemplo clásico es con el elitrocito. En cambio, si es el medio hipotónico, ¿qué es lo que va a suceder? Porosmosis, ¿de dónde se desplaza el agua? De... De menor a mayor, ¿cierto? Entonces, ingresará... Si es hipotónico el medio, se desplazará hacia el elitrocito, va a generar edema, no solo del elitrocito, sino de las células, ¿cierto? Va a generar edema celular. Y lo contrario, si se desplaza el medio hipertónico, si tenemos un medio hipertónico, más bien lo que se va a generar es una deshidratación, salida de agua desde fuera del elitrocito de la célula, ¿no? Entonces, por esa razón, hay que siempre tener cuidado con lo que le vayan a administrar a un paciente, obviamente. Si es hipotónico lo que le está administrando, potencialmente podría ocurrir esto. Si es hipertónico, potencialmente ocurriría esto. Y la isotónica, que es para la restitución del volumen, obviamente no va a generar cambios en la orasaría de líquidos, ¿no? Cambios en el volumen celular. Muy bien. ¿Qué cosa es tonicidad justamente? Es la presión osmótica de una solución en relación al plasma. Por eso es que si el plasma tiene 300, entonces el hipotónico estaría por encima de 300, ¿cierto? Y el hipotónico menos de 280. ¿Y cuándo se dice que es efectivo? Cuando genera estos cambios, ¿no? En el volumen celular. Entonces, esta tabla ya la reconocen desde Medicina Interna, ¿cierto? Que es una forma de clasificar la hipotónica según la evaluación clínica en cuanto a la bolemia. ¿Ya? Entonces pueden empezar en forma pedagógica por la del centro, que es bolemica, en la que se caracteriza por el suelo urinario aumentado. ¿Y ahí quién tendremos? Ah, hipoteroidismo, drogas, ¿ya? Y finalmente, por descarte, el CICAR. ¿Cierto? Todas estas se caracterizan porque tienen el suelo urinario incrementado, ¿no? Como para que se acuerden, para el NAN también. ¿Qué característica tiene? Eubolénicas. O sea, no encontramos ni edema, ni sobrehidratación, ni tampoco hay una evidencia clínica o una historia de deshidratación o pérdidas. En cambio, la hiperbolénica, como ven acá, ¿qué es lo que dice? Que hay exceso de agua, más que sodio, ¿cierto? Por eso es que tenemos acá la falla cardíaca, el síndrome nefrótico, la cirrosis, ¿no? En todas esas enfermedades, ¿qué se caracteriza? Porque tienen mecanismos que retienen primariamente sodio, ¿cierto? En la cirrosis, en la falla cardíaca. Y por lo tanto, ¿el sodio urinario cómo estará? Reducido. En cambio, ¿cómo estará la insuficiencia renal que ya no regula bien ni el agua ni el sodio? Estará aumentando, ¿cierto? En una insuficiencia renal, donde hay necrosis tubular, obviamente no se va a reabsorber. Y en la enfermedad renal crónica, donde hay daño tubular, intersticial, igual. En la hipovolemia, en las causas hipovolemicas, que son por pérdidas, ahí puede haber, que es lo más común, que haya pérdidas extrarrenales, ¿no? Vómitos y arrea, ¿cierto? Y si hay vómitos y diarrea, el riñón lo que tendrá que hacer normalmente es retener agua y sodio, y por lo tanto el sodio urinario estará reducido. O también podría ser de que se pierda por pérdidas renales. El sodio urinario estará aumentado, como lo vemos, con los diuréticos, nefropatía perdón de sal, difícilmente lo van a ver ustedes, y diuresis osmóticas, como en un estado post-centoacidótico. Esto, todo esto, difícilmente lo van a ver, excepto, eventualmente por diuréticos, ¿ya? Muy bien, cuando un paciente tiene hiponatremia, puede tener, principalmente, su manifestación clínica, ¿cuál va a ser? Neurológica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pasa, cuando hay hiponatremia, ¿qué es lo que va a pasar? Edema celular, y en este caso habrá edema neuronal, ¿no? Como tenemos la calota cramiana, no se puede expandir la, el parésquima cerebral, y por lo tanto, la clínica más sensible y precoz que veremos en el paciente será justamente la neurológica. Cualquier síntoma neurológico, como ustedes están viendo acá, lo podríamos encontrar en un paciente con hiponatremia. Evidentemente, mientras más hiponatremico, su sintomatología se agudirá más hasta que puede llegar hasta el coma, ¿cierto? Pasando por el estupor, convulsiones, ¿no? ¿Cuándo sale de hiponatremia severa? Si el sodio es menos de... 120. 120 mil equivalentes por... Entonces, fíjense, hay que tener en cuenta que existe también un mecanismo de adaptación. Primero, es que el paciente está hiponatrénico, ¿ya? Vamos a considerar el real, el hipotónico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Gana agua, sus células, hay edema neuronal, ¿cierto? Acá ya tiene la clínica neurológica, pero tiene un mecanismo adaptativo, la neurona. ¿Qué es lo que hace? Si justamente el agua se desplaza por homosis de menor a mayor concentración, entonces, ¿qué es lo que hará? La neurona disminuirá su concentración, ¿cierto? O sea, perderá solutos, ¿cierto? Los primeros son el sodio y el potasio y luego pierde otros homolitos que ya son los idiógenos, los orgánicos, la taurina, por ejemplo. Entonces, son mecanismos tanto de adaptación rápida como de adaptación lenta. Entonces, el paciente se adapta. ¿Qué pasaría si en este estado yo le doy una terapia inapropiada? Cuando el paciente tiene hiponatremia, yo lo que le tengo que dar es una solución lo contrario, ¿no? Hiper tónica, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si yo le doy esa solución hipertónica y se la doy en forma inapropiada? Claro, la solución hipertónica, ¿qué es lo que podría producir en potencia? Si es hipertónica, ¿qué va a producir en las neuronas o en las células? ¿Qué es el agua? Saler. Sí, que salga, la salida de agua, ¿cierto? O sea, la deshidratación celular o neuronal, ¿cierto? Y más aún, si ustedes ya les están diciendo de que existe un mecanismo de adaptación, ¿cierto? O sea, la neurona ya se está adaptada y encima es blum. Ahora tú le vuelves a cambiar todo el medio con una solución inapropiadamente administrada. Y ahí es cuando viene la complicación, ¿cierto? Que lamentablemente a veces se ven en los hospitales que es la mirenolisis, ¿ok? El síndrome de mirenización cosmótica, ¿no? Que una de las características que podría ocurrir es la mirenolisis postina, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, vamos a lo que nos interesa, el tratamiento. Entonces, si la persona tiene depresión de volumen, o sea, si tiene causa hipogolémica por pérdidas, evidentemente lo que hay que darle es sodio, ¿no? ¿Cierto? La solución isotónica. Si el paciente está dematuoso, ¿la terapia cuál será? Restricción hídrica y tratar la cirrosis o la falla cardíaca o el síndrome de nefrote. Por más de que acá tenga hiponatremia severa, lo que hay que corregir primariamente acá es el exceso de agua. Y si el paciente, ¿cuándo es que se trata con la solución hipertónica? Solo en este contexto que está escrito acá. Cuando el paciente tiene hiponatremia aguda, sintomática y severa. O sea, sodio menos de 120, tiene clínica neurológica, por ejemplo, y tiene agudeza. Si es crónica, no. ¿Ok? Si es crónica, lo más probable es que estemos acá, pacientes de hematoso, por ejemplo. Si es hiponatremia aguda sintomática, si es una emergencia y requiere intervención ¿con qué? Con soluciones hipertónicas que son al 3%, que tiene 513 mil equivalentes. Eso ustedes lo van a preparar manualmente, porque acá la DG-10 nunca, o sea, nunca se ha tramitado la compra de soluciones salinas al 3%, así que simplemente se prepara. ¿Qué es lo único que tienen que saber? La receta. ¿Cierto? Ingredientes. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto tiene de sodio una ampolla de hipersodio? ¿Cuánto tiene? 68 mil equivalentes. ¿Cierto? Al 20%. Simplemente multiplican con el número de ampollas necesarias para que lleguen a los 513, pero recuerden que eso se lo van a administrar a qué? A un frasco de cloruro de sodio de al 0,9%, que de por sí ¿cuánto tiene? el 154 mil equivalentes. O sea, solamente tienen que administrar la diferencia. Claro de que hay un pequeño cálculo exacto de que el frasco viene de un litro, ¿no? Y para que puedan ingresar esas ampollas tienen que retirar una cantidad, o sea, al final simplemente tienen que restar, hacer una regla de 3 y simplemente calculan los 513 mil equivalentes. Ya, eso es muy básico para estar explicando. ¿Ok? Miren, ¿cuánto hay que corregir el sodio por día a un paciente que tiene hiponatremia severa? ¿Cuánto? Claro, si leemos un texto de hace 20 años, ¿ok? Decían hasta 12. ¿Cierto? Menos de 8. Luego, seguimos avanzando, decían 10, ¿no? Al final, ¿qué es lo que predomina? Siempre la práctica basada en seguridad del paciente. O sea, si es que hay un reporte inusual de que lo describieron a 9, entonces ya, no administremos en él. Busquemos lo que no tiene reporte de efectos versos ni siquiera inusual. Entonces, ¿cuánto es lo recomendado? Bueno, dice abajo hasta 8, pero actualmente se dice no más de 6 mil equivalentes por día. Y en realidad, no necesita evidentemente ni siquiera llegar a eso, ¿no? Basta que ustedes corrijan 4 y al paciente cambia su clínica neurológica de estupor, trastorno neurológico severo, convulsiones, etc. Pero igual, se debe corregir no más de 6 mil equivalentes el primer día. ¿Ok? ¿Cómo se corrige? Vamos a utilizar esta fórmula, se movió un poquito. ¿Ok? Vamos a utilizar esta fórmula, ya. Ya está. Vamos a utilizar esta fórmula que es la fórmula de de doctor Malías, ¿ok? Es un fisiólogo fisiólogo. que se publicó en New England hace ya muchos años. ¿Ok? Hay varias fórmulas, más de 20 fórmulas para recorrer el sodio, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la recomendable? Entonces, fíjense, esta fórmula que el resultado me da el incremento de sodio calculado. ¿Cómo se calcula esto? Uno es la diferencia del sodio fundido menos el sodio medido entre el grado corporal total más uno. Ejemplo, sodio fundido estamos diciendo la hipertónica, ¿no? 513 miliequivalentes menos el medido, ejemplo, 110, ¿ok? Entre el agua corporal total más uno. Supongamos que estamos hablando de una mujer anciana, entonces, 45%, ¿cierto? ¿Ok? En cuanto a su peso más uno, ¿listo? Agua corporal total más uno, ¿cuándo me sale? 12.4 miliequivalentes por litro. ¿Eso qué significa? Que si ustedes le administran ese litro de solución hipertónica al 3%, ustedes deberían incrementar en la paciente a nivel sérico 12.4 miliequivalentes de sodio. Por eso dice incremento de sodio calculado. ¿Ok? O sea, si ustedes le administran un litro a esa paciente, ¿qué es lo que va a producir? La mata. No la va a matar, pero la van a generar estrabos neurológicos irreversibles. ¿No? ¿Está cierto? ¿Ok? Entonces, diatrogénia. ¿Cierto? Diatrogénia. No hay pericia. Diatrogénia. ¿Ok? Entonces, ahí está. Como no podemos administrar esa cantidad, primero ustedes deben de calcularlo solo a 4. ¿Ya? Entonces, hacemos una regla de 3. Si un litro va a subir 12.4 con 4 miliequivalentes ¿cuánto subirá? ¿Cuánto requerimos? 322, ¿no? Entonces, como vamos, estamos calculando para 4 miliequivalentes y la regla dice que hay que corregir en un paciente con hiponatremia se verá inicialmente un miliequivalente por hora, entonces lo dividimos entre 4. ¿Cierto? O sea, ¿cuánto me va a dar? 80 mililitros por hora. ¿Qué significa? Que si le administran 80 mililitros por hora, ustedes van a corregir un miliequivalente por hora. En las siguientes 4 horas. O sea, en las siguientes 4 horas subiría 4 miliequivalentes. ¿Ya? Entonces, luego de eso solamente me quedarían 2 miliequivalentes para corregir, para completar los 6 y vuelven a hacer otra regla de 3. ¿Ya? Miren, 12.4, 2 miliequivalentes restantes, ¿cuánto se volve? Lo dividen entre las 20 horas que le queden y ya está. Si el paciente tiene por la tremia crónica asintomática, también hay que calcular el exceso de agua, podemos utilizar esta fórmula, se pueden utilizar factanes que lamentablemente todavía no están disponibles en nuestro medio, que son diuréticos que incrementan la excreción de agua libre, ¿ya? no la de sodio, o sea, no son natriuréticos propiamente, ¿ya? Si no son diuréticos acuosos, o también podemos incrementar la excreción de solutos, ¿no? Porque al incrementar la excreción de solutos, también se elimina, se depura más agua libre en el organismo, ¿ya? Y para incrementar la excreción de solutos, hay que incrementar la carga de solutos o la carga molar de la tierra. Oye, ahora vamos a la hipernatremia, así como les dije que la hipernatremia es trastorno del agua, acá es lo mismo, ¿cierto? Si hay hipernatremia, ¿qué es lo que habrá entonces? Déficit de agua. O lo otro es que, que es menos frecuente que haya aumento primario de sol, ¿cierto? Muy bien, sodio más de 145, en este caso, como les dije, sí indica un estado hipertónico, las causas, ahí las tiene. Una de ellas, si el paciente es peo volémico es que tenga diabetes insípida, ¿cómo reconozco diabetes insípida? Poliuria, hipernatremia, ¿cierto? Y alteración de la ADH, ¿cierto? Ya sea a nivel central que no se sintetiza o a nivel periférico no se une a su receptor necrogénico. Muy bien, otras causas serían la hipovolemia. Acá, si el paciente está deshidratado, yo debería esperar que tenga hipernatremia, ¿cierto? Entonces, acá sí es más consecuente de que si tiene el paciente vómito, diaforese severa, diarrea, paciente gran quemado, pierde agua y por lo tanto debería tener hipernatremia, ¿cierto? Entonces, si pierde agua, igual el organismo hará lo que tiene que hacer para absorber agua y sodio, por eso el sodio urinario estará reducido, y si el paciente lo pierde por vida renal, como por los diuréticos, mantiene que ser una causa de que haya sodio urinario incrementado, pero como pierde más agua, por eso es que el paciente tendrá hipernatremia, ¿no? Incluso, si a ustedes se les preguntan los diuréticos de ASO, ¿qué producen más? ¿Hiponatremia o hipernatremia? ¿Cuál es la respuesta? Hipernatremia. ¿Ya? Ya, por ahí siempre hay alguien que dice pero si es una triurética, entonces debería ser hiponatremia, ¿no? Claro, podría ser, pero esa no es lo más frecuente, si bien pierde sodio, porque es natriurético, incluso potente, podría producir hiponatremia, lo más frecuente es que se produzca hipernatremia porque el diurético de ASO pierde sodio pero pierde más agua, si pierde más agua, como en este caso, acá está, pierde sodio, pero como pierde más agua que sodio, por lo tanto habrá hipernatremia, y la otra es hiperbolémica que es obviamente cuando el paciente recibe un exceso de sodio, le administran bicarbonato de sodio en exceso, se podría producir por ejemplo hipernatremia. Quiero que tener el paciente si está en la polaridad incrementada, se pregunten a sus pacientes, tiene sed, pregunte, no pregunten, no entiendan, claro, porque el paciente hay emergencia, el anciano le pregunta otras cosas pero no si tiene sed, como si no fuera importante. Tiene manifestaciones neurológicas igual, porque fíjense que cuando hay hipernatremia hay carga de agua y que es lo que va a pasar ahora, deshidratación neuronal, ¿cierto? En algunos pacientes incluso esto puede generar hasta hemorragias, o aracnoideas, ¿ya? Como consecuencia del colapso realmente del paréntema cerebral, pero fíjense que también habrá un mecanismo adaptativo, ¿no? Si justamente el agua sale porque hay exceso de solutos fuera y hay menos solutos dentro de la célula, ¿qué es lo que hará ahora la célula? Acumulará entonces solutos, ¿cierto? Entonces acumula electrolitos, luego los mismos hormólios idiógenos como la otorina que les dije se retendrán y ese será el mecanismo adaptativo. ¿Cuándo será la terapia inapropiada? Si el paciente tiene hipernatremia ahora hay que darle lo contrario, ¿no? Es una solución hipotónica, ¿cierto? Si le damos excesivamente más de 6 mil equivalentes por ejemplo, ponemos 8, 10, 12, entonces hay riesgo de que tenga lo que podría ocurrir en potencia o una solución hipotónica, ¿qué cosa es? Erema cerebral. ¿Ok? Entonces en hipernatremia hay que corregir el déficit de agua que es lo más importante, hay que administrar si el paciente tiene una hipernatremia se trata con el suelo hipotónico de 3 a 5% que también tiene un rango de hipotonicidad y la regla igual, un mini equivalente por hora a las primeras horas y luego ya se reduce la velocidad y la infusión. Muy bien, potasio, miren, acá tienen la contención corporal de potasio, fíjense que su rango fisiológico es bien estrecho de 3.5 a 5.5, acá están todas las funciones, volumen intracelular, regula las células excitables, ¿cierto?, cardíacas, el sistema nervioso, mantiene el potencial de membrana, ¿cierto?, o sea, la diferencia de cargas entre el intra y el intracelular, ahí tiene su distribución principalmente en intracelular, y solamente menos del 1% se encuentra en el extracelular, ¿ok?, ¿quiénes son los órganos que principalmente regulan de lejos el reñino, ¿cierto?, muy bien, ¿por qué tenemos más potasio en el intracelular? Justamente por la bomba, 3 o 2 potasios de pedaza que se encuentra en toda la célula, ¿no?, uno de los principales reguladores de potasio en el reñón es la aldosterona, ¿sí?, fíjense, los canales especiales de sodio y de potasio, ¿cuál es el enfoque en las discalemias? Primero, lo primero, si el paciente tiene hipercalemia, que es lo que estamos explicando acá, hay que actuar, ya no piensas, actúa, ¿ok?, entonces, como el paciente, ¿qué es lo que puede pasar?, puede morir, ¿cierto?, porque la hipercalemia tiene riesgo de arreglo, ¿cierto?, fibrilación ventricular, entonces, es muy difícil a veces sacar a un paciente con fibrilación ventricular en el contexto de hipercalemia, así que hay que actuar antes de, y eso que implica que administremos un estabilizador de membrana como el gluconato de cálcio, luego ya vemos si se trató de una pseudo, hiper o hipocalemia, pseudo hipercalemia, por ejemplo, ¿en qué caso puede ocurrir?, se le saca la muestra de sangre, va corriendo el interno, ¿cierto?, llevando la muestra así, los procesos y al final el tipo son hemólisis, ¿cierto?, muy bien, hay que evaluar la respuesta renal porque el riñón es el principal órgano frente a la regulación de potasio y establecer un diagnóstico diferencial, ¿no?, el hipercalemia, ya les digo, es el hipercalemia, otra causa de hipercalemia es sobrecarga endógena, causas que generan hemólisis, hipercatabolia, cambios transcelulares, también generan hipercalemia, principalmente de qué estamos hablando acá, si el paciente tiene acidosis metabólica, si tiene acidosis metabólica, eso genera salida de potasio al extracelular, si no tiene nada de esto, recién leo el riñón, y en el riñón tengo que ver dos cosas, uno, o que el filtrado esté disminuido, o que el gradiente transtubular de potasio esté disminuido, esto propiamente para que lo entiendan es lo que ocurre a nivel del tubulo coletor en relación cortical, en relación al efecto de la aldosterona, ¿ya? Entonces, si hay defectos en la acción de la aldosterona, por eso acá una de las principales cosas está el hipoaldosteronismo, entonces el paciente no absorbe sodio ni elimina potasio y por eso se explicaría la hipercalemia. Yo para darme cuenta de esto, tengo que ver cuánto tiene potasio en orina el paciente. La otra causa que les decía es que el filtrado está reducido, si no se filtra tampoco se va a reducir como sucede en insuficiencia renal. En insuficiencia renal el filtrado se reduce y por lo tanto no se va a filtrar tampoco el potasio, ¿no? Si la persona tiene una sobrecarga exógena de la fruta de potasio, entonces al final tendrá hipercalemia. Muy bien, esta es la causa transcelular, acidosis, ¿y cuál será la clínica del paciente? Si el paciente tiene hipercalemia, examen clínico dirigido, ¿no? ¿Qué vemos? Si tiene hipercalemia, ¿cierto? ¿Ok? Recuerden que vulnera el potencial de membrana, vulnera la repolarización y la despolarización, ¿ya? Entonces va a vulnerar propiamente la excitabilidad y por eso va a radicar en consecuencia hipotensión y las arremes. Y el tratamiento, uno a estabilizar la membrana y gluconato actúa en forma inmediata, 15 segundos por eso es importante su administración hasta 3 minutos y va a durar 60 minutos, ¿no? Esto solamente es para evitar propiamente al estabilizar la membrana la bravidad rica. Y los otros medicamentos, como están viendo acá, desplazan el potasio hacia el intracelular, incluye la insulina, recuerden que fisiológicamente introduce el potasio en el intracelular y la glucosa propiamente para evitar la hipoglicemia y además porque la glucosa también va a favorecer la liberación endógena de insulina. Tenemos los métodos agonistas que también tienen extracción pero es muchísimo menos su efecto terapéutico y el bicarbonato de sodio que también tiene extracción pero tendrá más importancia en el contexto de una acidosis metabólica. Así que de lejos la solución está de acá insulina-glucosa que le decimos solución polarizante es la que tendrá mayor importancia. Y los otros mecanismos son eliminar el potasio del organismo. Uno es por diuréticos de asa las reacciones de intercambio que acá en nuestro medio no se utiliza solamente lo tiene el hospital del niño por forma de donaciones y la diálisis que tiene una remoción importante en los primeros 30 minutos siempre y cuando obviamente tenga indicación de hemoclomercio. ¿Tienen alguna pregunta de dimetremia? De hipercalemia? ¿Qué guía utilizó el sílabo? Está en el sílabo está en el sílabo hay una esto de acá está en el sílabo también sobre la recomendación relacionado a esto y también está en el sílabo la fuente de New England o sea hay una clase la única fuente de New England es esto ok toca 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 su buena de grabando la fuente la fuente de la fuente